Mimi, ¿ya te has ocupado del problema que tenías con tu tarjeta de crédito? No, todavía no. Todavía estoy pensando. No he decidido si pagaré todo el saldo o solo un pago mensual. El otro día me pediste mi consejo, así que te diré, mi consejo, pero proviene de la Biblia. ¿Estás bien con eso? Muchas personas han logrado tener menos problemas económicos poniendo en práctica los principios bíblicos. Idear un buen plan, principio bíblico, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en, la pobreza, Proverbios 21 2.5. ¿Qué significa? Para obtener buenos resultados, es muy importante tener un plan y apegarse estrictamente a él. Recuerde que, seguramente, no podrá comprar todo lo que quiera. Por lo tanto, sea prudente al gastar su dinero. ¿Qué puede hacer? Apegarse a un presupuesto. Anote todos sus gastos y clasifíquelos por categorías. Luego decida cuánto dinero destinará a cada una de ellas. Si necesita más dinero de lo que había planeado para cubrir los gastos de una categoría, tómelo, de otra. Por ejemplo, si ha gastado demasiado en combustible, compénselo usando el dinero que tenía apartado para cosas menos importantes, como comer afuera. No adquiera deudas innecesarias. Procure no endeudarse sin necesidad. En vez de eso, es mejor ahorrar antes de comprar algo. Si usa tarjeta de crédito, intente pagar cada mes todos los gastos que haya hecho con esa tarjeta para que no le cobren intereses. Y, si ya tiene deudas, trace un plan para pagarlas y apeguese a él. Un estudio indica que, por lo general, se gasta más cuando se paga con tarjeta de crédito. Por lo tanto, úsela con cuidado. Cultivar buenas cualidades Es principio bíblico, el perezoso no quiere arar en invierno, por eso mendigará durante la cosecha. Cuando no tenga nada, Proverbios 22.4 ¿Qué significa? La pereza puede conducir a la pobreza. Así que esfuércese por ser dirigente, y por administrar bien su dinero para tener lo necesario en el futuro. ¿Qué puede hacer? Ser trabajador Si es eficiente, y confiable, será más fácil que conserve su empleo. Los jefes valoran a las personas responsables. Ser honrado La falta de honradez en el trabajo puede manchar su reputación, y hacer que le resulte más difícil volver a encontrar empleo, no ser codicioso. Un punto de vista desequilibrado sobre el dinero puede terminar dañando su salud y su relación con los demás. Recuerde, el dinero no es lo más importante en la vida. Otros principios bíblicos No malgastar tiempo y dinero en vicios. El borracho y el glotón caerán en la pobreza, y la somnolencia los vestirá de harapos, Proverbios 23-21 No estresarse demasiado. Dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y, beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse, Mateo 6-25 No ser envidioso El hombre envidioso se muere por las riquezas, sin saber que la pobreza le caerá encima, Proverbios 28-22 Sí, padre, entiendo lo que dice la Biblia, pero es un poco difícil dejar que el dinero que tengo ahorrado, se vaya de mis manos, pues usted que haría en mi lugar. Mimí, lo siento mucho por ti, escuchaste cada palabra que decía la Biblia. Pero realmente no sabes el significado de ninguna palabra. ¿Cómo controlar los gastos? El problema, el estado de cuenta del banco no miente, el dinero se les está yendo como arena por entre los dedos. Apenas llevan unos meses casados y ya las finanzas se han salido de control. ¿De quién es la culpa? No se apresuren a responsabilizar al otro. Mejor piensen en equipo y tomen en cuenta algunos factores que quizás los hayan metido a ambos en este apuro. Las causas La etapa de adaptación Si vivían con sus padres antes de casarse, quizás no estén acostumbrados a pagar facturas ni a compartir los gastos. O tal vez no vean el dinero del mismo modo, tal vez uno prefiera gastarlo y el otro prefiera ahorrarlo. Toma tiempo adaptarse y desarrollar un sistema conjunto de administro, posponer las cosas. Jim, que ahora es un próspero hombre de negocios, reconoce que de recién casado su desorganización le costó mucho dinero. Recuerda, como pagaba tarde las facturas, nos cobraron miles de dólares en recargos. Se nos acabó el dinero. Las deudas que se dejan sin atención son como la mala hierba, crecen sin parar, la trampa del dinero invisible. Es fácil excederse cuando uno no ve salir el dinero de la cartera, sobre todo si la mayoría de las compras se hacen con tarjeta de crédito, o débito, por internet o por transferencias electrónicas. Los créditos fáciles de obtener también pueden ser una trampa para los recién casados. Sea cual sea la causa, es un hecho que este tipo de dificultades someten a los matrimonios a mucha tensión. El libro Fighting for Your Marriaje, Luche por Salvar Su Matrimonio, señala. La mayoría de las parejas asegura que el dinero es uno de sus principales problemas, sin importar cuánto tengan. Les crea muchísimos conflictos. Lo que pueden hacer cooperen, siempre cooperen. En vez de atacarse, trabajen en equipo para poner bajo control los gastos. Propónganse desde el principio no permitir que este problema los divida. Principio Bíblico, Efesios 4, 32. Elaboren un presupuesto. Durante un mes anoten todos sus gastos, hasta los más pequeños. Eso les ayudará a ver a dónde se está yendo el dinero y a detectar gastos innecesarios. Los negocios son como los primeros auxilios, asegura Jim. Lo primero es detener la hemorragia. Hagan una lista de los gastos que deben realizar durante un periodo de tiempo un mes, por ejemplo, como alimentos, ropa, alquiler o pago de la casa, gastos de automóvil, etc. Luego, anoten a un lado la cantidad que planean destinar a cada categoría. Principio Bíblico, Lucas 14 y 28. Separen mensualmente la cantidad correspondiente a cada categoría. Hay quienes tienen sobres, uno por categoría, y ponen en ellos esa cantidad. Si se agota el dinero de uno de los sobres, dejan de gastar en esa categoría o toman dinero de otro sobre. Evalúen su forma de ver las posesiones. La felicidad no depende de tener lo último de lo último. Jesús dijo, hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que... Sus hábitos de consumo les permitirán evaluar si de verdad creen en estas palabras. Principio Bíblico, 1 Timoteo 6 2.8. Hagan cambios. Cenar fuera de casa o tener televisión por cable podría no parecer costoso al principio, pero con el tiempo puede... Convertirse en una carga financiera, dice Aaron, quien lleva dos años casado. Tuvimos que aprender a decir no a algunas cosas a fin de vivir dentro de nuestras posibilidades. Háganse bondadosos unos con otros, tiernamente compasivos, y perdónense, liberalmente unos a otros. Efesios 4 32. ¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Lucas 14 28. Teniendo, pues, sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos. 1 Timoteo 6 2.8. ¿Cómo administrar bien el dinero? Él dice, creo que mi esposa, Laura, gasta dinero en cosas innecesarias, o que por lo menos yo creo que no necesitamos. Además, parece que es incapaz de ahorrar, y eso se convierte en un auténtico problema cuando hay gastos inesperados. Ha llegado a la conclusión de que si ella tiene dinero en el bolsillo, se lo gasta. Ella dice, tal vez yo no ahorro tanto, pero mi esposo no tiene ni idea de lo que cuesta todo, la comida, los muebles y objetos decorativos, los gastos de la casa. Soy yo quien pasa más tiempo en el hogar, por eso estoy al tanto de lo que necesitamos y lo compro, aunque eso nos lleve a otra discusión por culpa del dinero. El dinero puede ser uno de los temas más difíciles de tratar con tranquilidad. No sorprende que suela encabezar la lista de causas de discusiones matrimoniales. A veces, las parejas que no tienen un punto de vista equilibrado del dinero afrontan tensiones, riñas, daños emocionales e incluso espirituales. Un Timoteo 6 2.9, 10. Los padres que no administran bien sus ingresos a menudo tienen que trabajar más, privando así de apoyo emocional y espiritual a su cónyuge e hijos. Tampoco dan a sus hijos un buen ejemplo respecto a ser razonables en cuestiones de dinero. La Biblia reconoce que el dinero es para una protección, Ecclesiastes 7 12. Pero sólo servirá de protección a su matrimonio, y su familia si usted aprende a administrarlo, y a hablar de los asuntos económicos con su cónyuge. De hecho, en vez de convertirse en disputas, las conversaciones sobre dinero pueden incluso fortalecer el vínculo matrimonial. Entonces, ¿por qué causa el dinero tantos problemas en el matrimonio? Para que las conversaciones sobre este tema sean constructivas y no se conviertan en riñas, ¿qué pasos prácticos se pueden dar? ¿Qué dificultades se presentan? Ahora bien, los desacuerdos por cuestiones de dinero van más allá de la cuestión económica, suelen deberse a la desconfianza o al temor. Por ejemplo, el hombre que pide explicaciones a su esposa hasta por el más mínimo gasto efectuado quizás no confíe realmente en que ella pueda manejar la economía familiar. Y la mujer que se queja de que su esposo ahorra muy poco probablemente tema que algún acontecimiento futuro perjudique la situación económica de la familia. Los cónyuges se enfrentan a otra dificultad, la diferencia de antecedentes. Matthew, que lleva ocho años casado, cuenta, Mi esposa proviene de una familia que administraba bien el dinero. Ella no tiene los mismos complejos que yo. Mi padre era alcohólico, fumaba un cigarrillo tras otro y pasaba largas temporadas sin trabajo. Muchas veces carecíamos de lo necesario, por lo que desarrollé pánico a las deudas. Por eso a veces soy jirrazonable con mi esposa en asuntos de dinero. Sin importar cuál sea el motivo de tensión, ¿cómo puede usted lograr que el dinero sea una ayuda, y no un problema, en su matrimonio? ¿Qué es más importante para usted, el dinero o su matrimonio? Cuatro medidas indispensables. La Biblia no es un manual de economía, pero contiene consejos sabios y prácticos que pueden ayudar a los cónyuges a evitar problemas económicos. ¿Por qué no analiza dichos consejos y trata de seguir las sugerencias que se ofrecen a continuación? Aprendan a hablar de dinero con tranquilidad. Con los que consultan juntos hay sabiduría. Proverbios las trece y diez. Dependiendo de sus antecedentes, quizás le resulte incómodo consultar a otros, especialmente a su cónyuge, sobre cuestiones de dinero. Aún así, conviene que aprenda a hablar de este importante asunto. Por ejemplo, ¿por qué no le explica a su cónyuge cómo cree que influyó en usted la actitud de sus padres hacia el dinero? Por otra parte, intente comprender cómo han influido los antecedentes de su cónyuge en la actitud de él o de ella. No hace falta esperar a que surja un problema para hablar de estas cuestiones. Un escritor bíblico preguntó, ¿andarán dos juntos a menos que se hayan encontrado por cita? Amos 3 2.3 ¿Qué nos enseñan estas palabras? Que si apartamos un tiempo específico para hablar de asuntos económicos, será menos probable que se produzcan malentendidos y discusiones. ¿Por qué no intentan esto? Fijen un día para hablar de la economía familiar, por ejemplo, el primero de cada mes o de cada semana. La conversación debe ser breve, de quince minutos como máximo. Escojan un momento propicio para que ambos estén tranquilos. Y comprometanse a no hablar de dinero en determinadas ocasiones, como a la hora de las comidas o mientras pasan tiempo con sus hijos. 2 Decidan juntos cómo verán los ingresos. En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera. Romanos 12 y 10 Si es usted el único que lleva un sueldo a casa, puede honrar a su cónyuge viendo dicho sueldo no como algo suyo, sino de toda la familia, un Timoteo 5 2.8. Si ambos cónyuges trabajan, pueden mostrarse honra diciéndose lo que ganan y los gastos importantes que hacen. Si uno oculta a su cónyuge cualquiera de estos datos, es probable que socave su confianza y dañe la relación. Eso no significa necesariamente que deba consultarlo para cualquier gasto mínimo. Pero si habla con su pareja antes de realizar compras más importantes, demostrará que valora su opinión. ¿Por qué no intentan esto? Decidan juntos cuánto puede gastar cada uno sin tener que consultar al otro. Sea poco o mucho dinero. Hable siempre con su cónyuge si quiere gastar más de lo acordado. Pongan sus planes por escrito. Los planes hechos con cuidado traen prosperidad. Proverbios 21 2.5 Nueva Biblia al día Una forma de planear para el futuro, y evitar que se desperdicie lo que han ganado con tanto esfuerzo es elaborar un presupuesto familiar. Nina, que lleva cinco años casada, dice, Ver los ingresos y los gastos reflejados en papel te abre los ojos. Es muy difícil negar la realidad. Llevar un presupuesto no tiene por qué ser complicado. Darren, casado ya por 26 años y padre de dos muchachos, recuerda, al principio utilizábamos un sistema de sobres. Colocábamos el dinero de la semana en diferentes sobres, para la comida, el entretenimiento e incluso para la peluquería. Si nos quedábamos sin dinero en un sobre, lo sacábamos de otro, pero siempre nos asegurábamos de devolver el dinero a ese sobre lo antes posible. ¿Qué hay de su familia? Si ustedes no suelen pagar sus cuentas en efectivo, sino mediante banca electrónica o tarjetas de crédito, es muy importante que tengan un presupuesto y lleven registro de sus gastos. ¿Por qué no intentan esto? Anoten todos sus gastos fijos y pónganse de acuerdo sobre qué porcentaje de sus ingresos deben ahorrar. Entonces hagan una lista de gastos variables, como los de alimentación, electricidad y teléfono luego lleven registro de todos sus gastos durante varios meses. De ser necesario, hagan ajustes en su estilo de vida para no acumular deudas. 4. Decidan quién se encargará de cada cosa. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Eclesiastes 4 2.9, 10, Nueva Versión Internacional. En algunas familias, la responsabilidad de administrar el dinero la lleva el esposo. En otras, es la esposa quien atiende esta tarea de manera competente. Proverbios 31 2.10-28 Sin embargo, muchas parejas deciden compartir la carga. Mario, que lleva 21 años casado, explica, Mi esposa se ocupa de las facturas y los gastos menores, y yo de los impuestos, los contratos y el alquiler. Cada uno informa al otro, y colaboramos como socios. Sea cual sea el método, la clave es trabajar en equipo. ¿Por qué no intentan esto? Tomando en cuenta los puntos fuertes y los débiles de cada uno, decidan quién se ocupará de... Cada responsabilidad. Un par de meses después vean cómo les ha ido. Estén dispuestos a hacer modificaciones. Para comprender mejor las labores que desempeña su cónyuge, cómo pagar facturas o ir de compras, intenten intercambiar los papeles de vez en cuando. ¿Qué revelan sus conversaciones sobre dinero? Sus conversaciones sobre dinero no tienen por qué sofocar el amor. Lía, que lleva cinco años casada, lo ha comprobado. Ella cuenta, Mi esposo y yo hemos aprendido a ser francos y honrados cuando hablamos de dinero. Como resultado, ahora trabajamos en equipo, y nuestro amor ha crecido. Cuando los cónyuges hablan de cómo quieren gastar el dinero, comparten sus esperanzas y sueños, y fortalecen su sentido del compromiso. Si se ponen de acuerdo antes de hacer compras importantes, dan prueba de que respetan las opiniones y los sentimientos de cada uno. Y al permitir que el otro gaste una cantidad específica sin consultar, demuestran que confían el uno en el otro. El respeto y la confianza son los ingredientes de una relación verdaderamente amorosa. Sin duda, una relación como esa no tiene precio, así que, ¿merece la pena discutir por dinero?